Fue hace ya muchos años, ganamos el primer mundial, fue hace muchos años atrás, el de 1930, que se jugó en Uruguay. Antes habíamos ya inventado la Vuelta Olímpica en Colombia, la dimos en el 24 y en el 28 la volvimos a dar. Y esos olímpicos son torneos oficiales del mundo, la FIFA sí lo firmó. Así que ahora que se callen, los que dicen que no por envidia, pero en el fondo saben que son cuatro mundiales. Cuatro mundiales tiene Uruguay, del mundo fue el primer campeón, de América también lo fuimos. Nadie nunca nos ganó en casa, ni siquiera un solo partido, en el Estadio Centenario. Uruguay fue siempre el primer campeón, luego vino el 50, a Brasil le bastaba con empatar. Y habían doscientos mil brasileros, habían, y Uruguay lo dio vuelta, y fue el maracanazo como se cuenta. Quince veces campeón de América, ganamos torneos en Brasil y Argentina. No importa si estaba Maradona o Messi, no importa. Luego vino el mundialito del 80 y Uruguay, campeón entre campeones. Luego volvimos a dar la vuelta, del siglo XX no fuimos ganadores. Tetra campeones del mundo, empatados con Brasil fuimos, con muchas más copas américas. Uruguay tetra campeón del mundo. Luego vino el mundial 2010, si no nos robaban hubiéramos ganado. Forlán, Cabán y Suárez, volvieron a brillar en el 14. Si a Lucho no lo echaban, la volvíamos a ganar. Sí, vamos, vamos, vamos Uruguay. En el 2018 fuimos, quintos, quintos y mejores de Latinoamérica. De los últimos tres mundiales, en dos quedamos antes que Argentina y Brasil. Nadie nos va a quitar lo ganado, vamos también en el 22, hermano. Vamos Uruguay de nuevo, vamos el este de mi corazón. Vamos Uruguay, así te quiero, vamos de nuevo a ser campeón. Vamos Uruguay, vamos la celeste, vamos aunque, aunque nos cueste. Vamos Uruguay, vamos por siempre, vamos Uruguay, vamos la celeste.